Bueno, agradecer a CESBIMAP que nos hayan invitado a estas conferencias, porque la verdad es que estamos empezando a participar en algún tipo de conferencias de este estilo y lo que es un placer es venir a conferencias como esta, que se encuentra llena y con el interés que se está percibiendo en el ambiente sobre esta clase de tecnologías. Ya se ha hecho una introducción sobre la empresa, comentar para los que no la conozcáis que Simón es una empresa nacional, es una empresa que tiene 95 años y que en principio todas las líneas de negocio que ha venido desarrollando tienen que rodear todo lo que serían componentes o sistemas eléctricos. Por lo que se nos conoce habitualmente es por el tema del enchufe del mecanismo, pero para que nosotros en su momento decidieramos lanzar una línea de negocio para desarrollar soluciones de recarga de vehículo eléctrico, pues un poquito pensamos en que nosotros previamente hemos desarrollado tres tipos de soluciones que tenían algo que ver con esta clase de soluciones. Por un lado nosotros teníamos experiencia en soluciones de equipamientos, de soluciones de telegestión, de comunicación multipunto. Por otro lado nosotros hemos desarrollado desde hace muchísimos años soluciones de iluminación en exterior, en ambiente urbano, que tienen que estar en condiciones climatológicas bastante adversas. Y por otro lado nosotros somos especialistas en enchufes, entonces pues un poquito juntando estas tres líneas al final sale lo que sería un poste de recarga, que no debe ser que se no enchufe, pues dotado de una cierta inteligencia y con unas posibilidades de comunicación con una red Ethernet o con una plataforma de telegestión web. Comentar que Simón, que tradicionalmente se nos conoce como una empresa muy asociada al sector eléctrico, pues hace cosa de cuatro años lanzamos una marca, una marca de cara al exterior, que es de las soluciones Blue Planet. Dentro de lo que son las soluciones Blue Planet, pues englobamos todo tipo de soluciones que tengan que ver con lo que sería la eficiencia energética, porque nosotros no solamente estamos apostando ahora mismo por lo que es el mecanismo, sino que desarrollamos soluciones de iluminación LED de interior y de exterior y soluciones de domótica y telegestión con un componente de ahorro energético bastante importante. Entonces, nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con la movilidad eléctrica sostenible, pues también sería un componente de eficiencia energética que englobamos en esta línea de negocio de la compañía. Cuando nosotros hablamos de movilidad eléctrica, un tema muy importante que han hablado varios de mis predecesores en las ponencias es hablar de los perfiles de movilidad que se pueden llegar a dar, porque diríamos, ¿el vehículo eléctrico de ahora mismo que tenemos disponible hoy, a nivel de vehículo eléctrico de dos y cuatro ruedas, puede sustituir en todos los casos a un vehículo convencional? Pues probablemente no. Entonces, hay que encontrar los nichos de mercado, en que juntando lo que sería el tipo de vehículo con el cliente que lo va a utilizar, bien, sea un cliente particular o una empresa privada o una empresa pública y el tipo de desplazamiento que tenga que llegar a realizar, un desplazamiento para el lugar de trabajo, un motivo personal, un desplazamiento, pues un entorno urbano de recogida de basuras, un servicio de reparación, pues encontrar los diferentes perfiles de movilidad para el cual los vehículos eléctricos, que ya nos han presentado tres ejemplos, pues pueden ya sustituir al vehículo convencional que ahora mismo está realizando estos mismos desplazamientos. Nosotros, como empresa de referencia en soluciones de pequeños materiales de eficiencia energética, lo que queremos es también convertirnos en una empresa de referencia en soluciones de recarga de vehículo eléctrico. Y dentro de estas soluciones englobamos, pues, tres posibles segmentaciones importantes. La primera es el ámbito doméstico. Se habla de muchos posibles entornos para realizar la carga, pero lo que tenemos que tener claro es que un vehículo eléctrico, donde principalmente se va a recargar para usuario particular va a ser en su propia vivienda, que es un tema fundamental. El entorno corporativo, porque muchos de los vehículos que ahora mismo se están incorporando como vehículos eléctricos, pues son vehículos de empresa, vehículos de empresas de flotas, de alquiler de vehículos, de car sharing, de centros comerciales. Entonces, pues, se requiere un tipo de solución también determinada. Y emplazamientos de vía pública, porque también, pues, los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, pues, como un tema de imagen, pues, están apostando por esta clase de tecnologías. Entendemos que las soluciones de recarga para cada uno de estos segmentos son totalmente diferentes. De la misma forma que luego existirían, pues, las famosas electrolineras, que son, pues, las gasolineras, que permitirían, pues, en un futuro, cuando se empecen a desarrollar, pues, lo que sería, en los desplazamientos largos en lo que sería el vehículo eléctrico, pues, que permitirían, pues, ir, pues, desde aquí a Ávila, pues, hasta pasado Valladolid, etcétera. Un tema importante de cara a saber o de cara a reconocer lo que es, sería saber un poquito lo cuáles son las claves de la movilidad eléctrica. Porque de los tipos de clientes que hemos definido antes, cuando estos clientes están apostando hoy por hoy por soluciones de movilidad eléctrica, pues, cada uno lo hace desde una perspectiva totalmente diferente. Si estamos hablando de un ayuntamiento, de un hotel o una superficie comercial, pues, tiene que ver totalmente, pues, con la política de lo que se llama la responsabilidad social corporativa de la propia empresa o del ayuntamiento de dar imagen, ¿no? Al final, se trata de dar ejemplo. Al final, se trata de una imagen de apuesta por la eficiencia energética y la tecnología. Si tenemos que ver, hablar de los diferentes parkings, los parkings serán entornos fundamentales para la recarga del vehículo eléctrico. Y esto, a la larga, pues, significará una línea de negocio que complementará el negocio fundamental del parking, que hoy por hoy es pago por estancia. Pues, esto sería, pues, pago por estancia, además, pago por la posibilidad de servicio de recarga. Y, después, a las comunidades de propietarios, porque cuando el vehículo eléctrico se empiece a extender entre particulares, pues, no deja de ser que un porcentaje muy alto de las personas, entre los que nos encontramos los que estamos en esta sala, pues, vivimos en comunidades de propietario. Entonces, es necesario también resolver la necesidad de recarga en el garaje de comunidad de propietario donde pernocta el vehículo eléctrico. Si tenemos que ver posibles soluciones de recarga para cada uno de estos entornos, nosotros las dividiríamos por una serie de características. Y, dentro de estas características, hay ligeros cambios entre un entorno y otro. Por ejemplo, si tenemos que resumir lo que son soluciones de recarga en vía pública, pues, lo más importante a comentar es que la gestión del punto de recarga, que también es muy importante, pues, se puede hacer en local o se puede hacer de forma remota a través de un software web comandado, pues, por una diputación, por un ayuntamiento, por una empresa que haya ganado una licitación pública. Normalmente, un sistema que esté en vía pública requiere siempre de una identificación de usuario, que normalmente, pues, habrá algún ente, pues, que será el que se dedicará a dar tarjetas de identificación de usuario. Y, aunque ahora como ahora todos los sistemas que yo conozco, pues, son sistemas gratuitos, llegará un momento en que serán servicios que también serán servicios de pago. Este servicio de pago, pues, se tendrá que realizar el posible pago, pues, a través de un prepago o a través de una domicilación bancaria. Comentar también que, si estamos hablando de una solución de recarga en un parking público de interior, principalmente, pues, antes, un hecho que me he dejado es el hecho de que, normalmente, en los emplazamientos públicos se está limitando por parte de los ayuntamientos el tiempo de recarga a dos o tres horas. Es decir, hoy por hoy los ayuntamientos no quieren o no les gusta que los vehículos eléctricos estén ocho horas parados porque a la hora son plazas que ahora mismo están compitiendo con las de la zona azul y zona verde. Esto es una diferencia respecto a los parkings de interior. Aquí no se pone ningún límite en lo que sería la recarga y todos los demás factores, pues, serían muy similares. Es decir, existe la posibilidad de una gestión local, una gestión remota, la posibilidad de vincularlo a un parquímetro, una tarificación también por prepago o por domicilación bancaria y también la conveniencia de tener un sistema de identificación que permita o que considere que el usuario que está utilizando este sistema de recarga está habilitado para hacerlo. En entornos de centro comercial y hotel, pues, sería un entorno muy similar a la vía pública y aquí quizás la única diferencia que habría con vía pública, pues, sería que normalmente los centros comerciales y hoteles, como forma parte de su política de responsabilidad social corporativa e imagen, lo están queriendo, pues, ligar a soluciones de cara a premiar de fidelización de sus clientes. El tema de viviendas individuales, pues, es uno también de los posibles entornos de soluciones de recarga. Aquí, ahora mismo, como se está resolviendo, existe una normativa que es la ITC-BT52, que tiene que ver con lo que sería la reforma del actual reglamento de baja tensión que permitirá introducir soluciones de recarga a vehículo eléctrico y para viviendas individuales este cambio de normativa, pues, lo que exigirá será que el cuadro general de protección de la vivienda cuelgue un circuito más, un automático más, que será específico para la solución de recarga del vehículo eléctrico y, en ningún caso, este automático tendrá que estar vinculado a ningún otro servicio de ni el microondas, ni el horno, ni la lavadora, ni los enchufes convencionales. En el tema de comunidades de propietario, pues, aquí es un poquito donde está el hándicap más importante, quizás, a nivel de entornos de soluciones de recarga, porque, ahora como ahora, las comunidades de propietarios, el recibo de la electricidad de esta comunidad de propietarios es un recibo de la comunidad, no es ningún recibo de ningún propietario particular. Con lo cual, las soluciones de recarga que, a día de hoy, se tengan que hacer en la comunidad de propietarios tendrán que hacerse con el consenso o, como mínimo, con el conocimiento de la propiedad de la comunidad de vecinos. También comentar que una de las cosas que se ha cambiado es la ley de propiedad horizontal, por la cual, si un usuario particular decide adquirir una moto eléctrica o un vehículo eléctrico de cuatro ruedas, simplemente tiene que comunicar a la comunidad de propietarios que va a implantar una solución de recarga de vehículo eléctrico, pero, en ningún caso, la comunidad se puede negar. Eso sí, los gastos ocasionados o derivados de esta implantación de la solución de recarga tienen que ir por su cuenta. Un poquito, a ver, comentar que creo necesario también comentar una serie de aspectos, porque aquí se habla de muchas soluciones de recarga, pero, como toda línea de producto nuevo que empieza, pues hay una serie de parámetros que es necesario un poquito conocer a nivel de forma didáctica para saber de qué estamos hablando. Lo primero es que, si tuviéramos un esquema de instalación de punto de recarga, pues este es el que sería. Es decir, los que provengáis de un sector que habéis tocado temas eléctricos, pues al final hay una cometida, que es un punto de suministro por parte del distribuidor, y después hay un cuadro general de protección y medida, que para la instalación de un punto de recarga en un entorno de vía pública tiene que tener un contador específico para este punto de recarga de vehículo eléctrico. Es decir, en ningún caso, si se pone en vía pública, podría o debería aprovechar un contador, por ejemplo, del sistema de iluminación pública. A la larga se quiere siempre diferenciar lo que sería el sistema de recarga de vehículo eléctrico de cualquier otro servicio eléctrico. Comentar que ya mis predecesores han estado comentando de cargas lentas, cargas rápidas, cargas semirápidas. A ver, hay diferentes tipologías de recarga que a nivel de normativa se llaman modos de recarga. Comentar que lo que sería la carga lenta, que es la carga a través de un enchufe convencional, estaremos hablando a nivel de nomenclatura de modos de recarga 1 y 2, y lo que sería la carga semirápida, estaremos hablando de modo de recarga 3. La carga rápida, que también se ha hablado, sería un cuarto modo de recarga, que sería el modo de recarga 4. Las diferencias entre los modos de recarga, pues a ver, el modo 1 y 2, que se hace con una toma convencional, pues la única diferencia que hay es que el modo de recarga 2 tiene una cierta electrónica de control que comprueba lo que sería la funcionalidad control piloto y la continuidad toma-tierra de todo lo que sería el circuito global de la recarga, de la estación de recarga hasta el propio vehículo eléctrico. En el modo de recarga 3, aparte de lo que es, como veis, es un enchufe que es bastante diferente. Aquí os he puesto dos ejemplos, la toma alemana Mene, que es la toma francesa SCAME. Será un enchufe, como veis, no tiene nada que ver con un enchufe convencional, es un enchufe específicamente dedicado al vehículo eléctrico y como diferencia es que permite la carga en trifásico y tiene dos polos o dos espigas que permitirían también la transmisión de datos desde el sistema de recarga con la batería del vehículo eléctrico. A nivel de tipo de identificación, pues normalmente cuando se impone una solución de recarga de cara a un parking tanto de interior como de vía pública, pues normalmente los sistemas de recarga pues se deben ser para usuarios frecuentes a través de una domicilación bancaria y para usuarios esporádicos a través de un sistema de pago. Cualquier cosa, los sistemas de soluciones de recarga lo tienen que poder permitir. El entorno interior y exterior es importante también denotarlo porque el nivel de protección de un poste de recarga de exterior o de una caja de recarga interior, el nivel de grado de IP o de ICA que se nos exigen los fabricantes, es muy diferente. Después también comentar que también existe la posibilidad de hacer desde soluciones de recarga monopunto hasta soluciones de recarga multipunto que permitirían a diferentes vehículos de forma simultánea cargar a la vez y que para hacer soluciones multipunto pues tiene que haber un terminal de control de identificación que en un momento determinado pues permitiera la posibilidad también de optimizar la potencia contratada que se ha dedicado de cara al vehículo eléctrico. El tipo de vehículo que se va a utilizar una solución de recarga para nosotros es fundamental y es fundamental porque no es lo mismo cargar una bicicleta de un scooter, una motocicleta a un vehículo de cuatro ruedas. Incluso en los ejemplos que hemos visto de vehículos pues a nivel de lo que serían la capacidad, en voltaje de baterías que se han estado comentando y de la energía que soporta la propia batería, hemos visto ejemplos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que el nivel de carga de cada vehículo eléctrico es diferente y lo que marca de cara a una solución de recarga es el pico de recarga inicial. Antes hemos estado comentando pues en último caso, en el caso de la Opel Ampera, pues se ha comentado pues que durante cuatro horas carga 16 amperios. Bueno, pues eso es una cosa que de cada fabricante de soluciones de recarga lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros podemos recomendar que a lo mejor pues para 16 amperios pues a lo mejor la toma chucón no es la más adecuada para realizar este tipo de recarga. A nivel de conectividad, a ver, una solución de recarga hoy por hoy es una solución que requiere estar comunicada para hacer algún tipo de gestión externa y que esta gestión puede estar comunicada a través de una red de CERNET, a través de una electrónica de red convencional que pueda estar en el parquímetro o en el parking o a través de una red inalámbrica, GPRS 3G, que esté comunicada con algún sistema de gestión global que monitorice pues una red de puntos de recarga que al final estará controlando pues el ayuntamiento a través de una empresa propia, a través de una empresa de una licitación pública. Los sistemas de recarga, lo que he comentado antes, tienen que permitir también que se pueda hacer un estacionamiento limitado o no a una franja horaria y después tienen que permitir también que en el caso de que se requiere hacer recargas de vehículos de forma simultánea permitan realizar una optimización de la potencia contratada porque hoy por hoy es si el tema de vehículos de eléctricos empezase a implantarse a una velocidad importante, podéis imaginar lo que pudiera llegar a ser pues que el coeficiente de simultánea de carga para todos estos vehículos fuera uno. Probablemente pues aquí tendría que estar hablando pues alguien de red eléctrica o alguien de Endesa o Iberdrola que dijeran cómo podría llegar a afectar esto a la red de distribución convencional que existe. Importante también la figura del gestor de cargas. Esta figura del gestor de cargas es una figura que va a tener un papel fundamental en la implantación de soluciones de recarga desde un punto de vista principalmente público y que será pues una nueva figura que ha pues creado lo que sería la Comisión Nacional de la Energía que será una entidad, una sociedad mercantil que siendo consumidor, es un consumidor, no es un comercializador, estará habilitado para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética, es decir, venderá por kilovatios hora, así como para el almacenamiento de esta energía eléctrica para una mejor gestión del sistema eléctrico. Estos gestores de carga a la larga pues cuando se implante esta figura pues serán pues los encargados de implementar, explotar y hacer la operación y mantenimiento de las infraestructuras de recarga que se impongan en la vía pública y en los parques principalmente. A nivel de producto pues comentar que de cara a resumir nosotros en nuestras soluciones de recarga entendemos que tenemos que tener unas soluciones de recarga preparadas para cada entorno como antes he dicho y estas van desde unas soluciones que tengan que ser muy sencillas, las que nosotros llamamos básicas, que son con muy poquita inteligencia, hasta unas soluciones que sean inteligentes, que sean soluciones autónomas pero con una toma de decisión en la propia, en el propio punto de recarga o con una toma de decisión que tenga que ser o tenga que estar vinculado a un software externo a través del cual se consultará desde la identificación del usuario hasta la propia tarificación. ¿Por qué hacemos tres tipos de soluciones? Pues porque entendemos que para soluciones de interior en el ámbito doméstico el hecho de poner soluciones de recarga muy complejas puede ser una barrera de entrada más para la propia implantación del vehículo eléctrico. Entonces entendemos que tienen que ser soluciones pues muy sencillitas que permitan a cualquier usuario tanto particular como de una comunidad de propietarios pues tener una solución de recarga por un precio que tenía que estar entre 450 y 700 euros aproximadamente. Y esto pues tiene que permitir pues el hecho que sean pues sin identificación, con identificación, con la posibilidad, como antes ya ha comentado algún otro ponente, de aprovechar la tarifa supervaya que ha creado el Gobierno, es decir, la posibilidad de hacer una discriminación horaria. Y después también tienen que ser soluciones que en un caso concreto pues permitan lo que sería un modo de recarga 2, es decir, introducir una toma de enchufe convencional con un modo de recarga 3. Este sería un ejemplo de una solución sencilla que será plug and play y de la que antes hemos visto pues que aquí tendría pues un tarjetero RFID de identificación que permitiría hacer la recarga y con una posibilidad de paro de emergencia en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema. En el caso de la solución de recarga de cara a parking público pues existiría la posibilidad tanto de recargar hidrotoba convencional hasta una toma de lo que sería el modo 3 que permitiría pues cargar más energía en menos tiempo. Al final será el propio vehículo el que si esté preparado o no para cargar en modo 2 o modo 3 pues utilizará un tipo de toma de corriente u otra. Y la solución pues también pues va dotada pues de un medidor de energía, de una pantalla de interacción con el usuario y un indicador de la toma pues que en un momento determinado nos indica si está libre y operativa para realizar una recarga, si está cargando, si ha excedido la recarga o si ha tenido cualquier tipo de adhería. Comentar que mientras no salga el real decreto ley en el cual se estabilice o se regule completamente lo que sería la instrucción técnica complementaria de baja tensión 52 que será la que legislará los sistemas de recarga de vehículo eléctrico. Nosotros dentro de este régimen transitorio en este espacio que ahora estamos un poquito de vacío legal pues lo que recomendamos de cara a un parking comunitario que ya es una de las de las ahora mismo las incógnitas que son más complicadas de despejar es utilizar una caja de recarga como la que nosotros hemos visto para hacer la función de lo que sería un contador secundario. Es decir, estaría dentro de lo que sería como un circuito independiente dentro de lo que sería el cuadro general de protección del garaje y tendría un contador secundario con un medidor y con la posibilidad de que este medidor pues se hiciera una discriminación horaria y se comunicará con el contador principal para que no hubiera ningún problema en que el vecino que apueste por un vehículo eléctrico pues se sepa exactamente lo que está consumiendo y de una forma organizada lo tenga el permiso del resto de personas de la comunidad de propietarios. El poste de recarga de exterior que muy probablemente tarde también lo veremos pues es un poste de recarga que tiene dos tomas chuco, dos tomas convencionales, una identificación de usuarios por RFID, una medición de energía y tiene también una protección eléctrica por cada toma y la protección eléctrica que nos manda también el reglamento de baja tensión. Después tiene también un pulsador de selección de toma y un indicador que nos indica en cualquier momento pues si está libre, si está cargando, si hay una avería, si ha finalizado la recarga. Comentar, que ya os he explicado antes, que las soluciones pueden ser monopunto o multipunto. En el caso de multipunto podríamos llegar a hacer con coeficientes un multinacional uno hasta doce tomas de recarga que dependieran de un mismo terminal de control de identificación. Podríamos hacer una solución pues como la que se ve en la foto que fuera una solución pues de motos. Y aquí resumiría los diferentes elementos que tiene el punto de recarga en sí. Una antena GSM-GPRS para la comunicación con un software de control, una pantalla de interacción, dos tapas antiurto que permitan bloqueo de energía y antiurto de energía, un pulsador antivandálico y el cuerpo que para nosotros es fundamental que tiene que ser una fundición de aluminio porque tiene que dar la sensación y no solamente dar la sensación, ser realmente robusto porque tiene que ser un elemento que tiene que aguantar pues bastante tiempo. Comentar que dentro de lo que son nuestras soluciones de recarga pues tenemos soluciones que sin cambiar lo que es el punto de recarga pueden funcionar en autónomo, es decir, toda la toma de decisiones de identificación de usuarios y de tarificación se tomaría en el local, en el propio punto de recarga. Esta solución simplemente cambiando el firmware de electrónica podría pasar a ser una solución integrable y que esta solución integrable podría ser vinculada a un software de un proveedor externo como puede ser Uniendesa, Univerdrola Univil que antes hemos visto antes o conectada a un software de control propio nuestro que hemos desarrollado nosotros. Y esta sería un poquito la apariencia del software de control que nosotros hemos desarrollado, un software que tiene que ser entendemos muy sencillo y que permita pues la recepción y monitorización y el control de las tomas de corriente en tiempo real, aparte de la gestión de usuario, incidencias y tarificación de esta clase de servicios. Como ejemplo de realizaciones, pues para que veáis casos concretos que hemos hecho, pues saber, nosotros comentar que nosotros estamos trabajando en un proyecto que es un proyecto que se llama Parquinetis, con un centro tecnológico pues el más importante que hay en Cataluña que se llama SCAM, con un operador logístico que es Tradisa y con una empresa de inteligencia artificial que es AIA, para desarrollar un proyecto que tenga que ver con el estudio de diferentes entornos de movilidad eléctrica en ámbitos urbanos. Dentro de este proyecto que también pues queremos colaborar con CESBIMAP, pues lo que estamos estudiando son diferentes tipos de movilidad eléctrica que ya podrían realizarse a día de hoy con los vehículos eléctricos que hay ya presentes en el mercado. Estamos hablando pues con empresas de reparto de mercancías, empresas de servicios de mantenimiento de municipios, empresas también de recogida de basuras. Lo que queremos es establecer un marco de colaboración con diferentes tipos de movilidad que ya consideramos que puedan ser movilidad eléctrica. Los objetivos de este proyecto son por un lado desarrollar soluciones de recarga y por otro lado desarrollar una solución o unas electrónicas embarcadas que son unos dispositivos de telemetría que conectados a la batería del vehículo nos permitirían estar en tiempo real información sobre el propio vehículo eléctrico. La información del vehículo y la información del puesto de recarga a través de un software de gestión global pues nos tiene que permitir, que eso es lo que estamos en ello, pues en establecer pues en conclusiones que permitan saber si estamos preparados para adoptar la movilidad eléctrica en un entorno determinado o no lo estamos. Este es el primer punto de recarga que se puso pues en junio en el Parque Tecnológico de San Cugat del Vallés y este sería pues otro punto de recarga que se ha puesto en el Ayuntamiento de Murcia pues para bicicletas y para motos de soluciones de vehículos eléctricos de dos ruedas. Ya también comunicado con un software de control y con una limitación de tiempo de recarga a tres horas como podéis ver en el tótem publicitario. Nosotros pues en un mes pondremos tres puntos de recarga en Barcelona, uno en una estación de ferrocarril de la Generalitat y dos al lado de las dos sedes que tenemos en Barcelona, en Simón y en Simón Lighting. Estos puntos de recarga estarán además vinculados a un proyecto interno que tenemos en la empresa de vehículos eléctricos por lo cual nosotros hemos promocionado vehículos eléctricos entre los propios trabajadores de Simón y lo que queremos es que la gente pues los ganadores de esta promoción, que al final habrá ocho ganadores, pues utilicen el vehículo eléctrico para desplazarse entre su domicilio y el lugar de trabajo. Y tenemos el consentimiento del Ayuntamiento de Barcelona para que pernocten o estén recargando más de las dos horas que permite el propio ayuntamiento. Y simplemente a nivel de números que comentar pues bueno que si un ayuntamiento el día de mañana pues quiere ponerse una solución de recarga pues por un lado estaría el coste lo que es el punto de recarga, por otro lado estaría el coste asociado a lo que sería obra civil, permisos, cable, tubo y poner un cuadro general de protección y medida específico y por otro lado pues recibiría una subvención, por lo cual un punto de recarga en la calle pues tendría una inversión aproximada de este coste a esto, un cálculo que hemos hecho a día de hoy en San Cugat porque vamos a poner un punto de recarga en San Cugat. Si quisiéramos poner una caja de recarga en este caso en un parking de interior el coste es mucho menor porque lo que sea el tubo, canal, instalación de la caja de recarga en un parking de interior es bastante menor, la solución de recarga también es menor y al final el punto de recarga pues saldría pues aproximadamente entre 2.000 y 2.500 euros. Esto es simplemente comentar que son números aproximados que nosotros normalmente comunicamos porque son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de implantar un vehículo eléctrico, que un vehículo eléctrico, una solución de recarga no solamente sería lo que sería la solución de recarga en sí, sino toda la instalación y el aumento de potencia contratada que se tiene que requerir para la solución completa. Bueno, si esto sea todo, creo que me he excedido un poquito el tiempo, lo siento. Gracias.